Noche de Paz Traen cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de Paz Noche de Amor Despertar que en Belén De María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su olor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de Paz Noche de Fe Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando alabanzas a Dios Todo el mundo a sus pies O ya na fíldo el Señor Noche de Paz Noche de Paz Música Pastor haciendo gachas en el cielo divisó, un ángel que le decía ha nacido el Redentor. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Música En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Música A esta casa hemos llegado, cuatrocientos en cuadrilla, si quieres que nos sentemos, saca cuatrocientas sillas. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Música La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Música La Virgen se está lavando y tendiendo en un romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Música Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Música La Virgen se está lavando con un trozo de jabón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Música Música Hacia Belén va una burra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Música 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 Escuchar, escuchar, es el son mejor, de los cascabeles que nos traen paz y amor. Cascabel, cascabel, son de cascabel, con sus dedos en el certinero de Noel. Escuchar, escuchar, es el son mejor, de los cascabeles que nos traen paz y amor. Con el son del cascabel y el alegre caminar, el trineo se metió en el monte sin parar. El caballo tropezó y el trineo se tumbó y el compás del cascabel allá lejos resonó. Cascabel, cascabel, son de cascabel, viene con sus reinos el trineo de Noel. Escuchar, escuchar, es el son mejor, de los cascabeles que nos traen paz y amor. San José el niño Jesús, un beso le dio en la cara. San José el niño Jesús, un beso le dio en la cara. Y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas. Pastores de mí, pastores de edad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. Oiga a usted, señor José, no le arrime usted la cara. Oiga a usted, señor José, no le arrime usted la cara. Que se va a asustar el niño, con esas barbas tan largas. Pastores de mí, pastores de edad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. Pastores de mi, pastores de edad, adorará al niño que ha nacido ya. Las barbas de San José el niñito acariciaba. Las barbas de San José, el niñito acariciaba Y el santona sonreía, cuando de ellas le tiraba Pastores feliz, pastores ciegas, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores feliz, pastores feliz, pastores feliz Pastores feliz, pastores feliz Pastores feliz, pastores feliz, pastores feliz